Después de las tensas declaraciones de Mercedes Milá contra Kiko Matamoros y su paso por supervivientes, el colaborador ya fuera del reality lanzó advertencias a la presentadora avisándole de que si él contase todo lo que sabe de ella, su imagen pública caería en pedazos. Los reporteros de Europa Press aprovecharon para acercarse donde estaba Mercedes haciendo una de sus entrevistas más sonadas con el actor William Levy para preguntarle sobre el asunto, Mercedes que no dejó de atender a sus fans soltó un gran melapela y reafirma todas y cada una de las palabras que dijo sobre el colaborador, por aquí arriba os dejamos el vídeo donde comentamos estas declaraciones de Mercedes contra Kiko, las palabras de Mercedes tajantes y sin miedo a Kiko, las redes han estallado reconociendo que Mercedes Milá sigue siendo una gran figura, cuente lo que cuente Matamoros. Si nos por aquí abajo que opinas de esta guerra entre Mercedes Milá y Kiko, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo.